El capitán de la Guardia del INPEC, David Alexander Álvarez Cárdenas, fue capturado este martes por las autoridades por estar presuntamente involucrado en el escape de la excongresista Aida Merlano. Álvarez habría ordenado la salida de Merlano el día en que se escapó. Sin embargo, poco antes de su captura, aseguró en una entrevista en la W Radio que quiere que el país conozca que no era un tratamiento estético lo que se estaba ordenando. Era una atención por odontología especializada. En el momento que ella se entera que no iba a ser remitida, le informan que la interna estaba supremamente alterada, como siempre ella solía manipularlos, que se iba a autoagredir, dijo el funcionario. Esta no es la primera vez que los nombres de Álvarez y Merlano aparecen relacionados en un escándalo. En su momento, la hoy prófuga lo denunció porque, según escribió de su puño y letra, el uniformado del INPEC le vulneraba al parecer varios de sus derechos y en una queja que entregó a través de sus abogados. La firma de Álvarez además figura en la hoja de remisión con la que se le concedió el permiso a Merlano para acudir al consultorio desde el que protagonizó su publicitada fuga. El capitán Álvarez también figura en el grupo de custodios del INPEC que la Procuraduría suspendió por tres meses a raíz de este caso. Pese a la decisión disciplinaria, Álvarez estuvo en la penitenciaría días después despachando desde su oficina. Merlano, quien se fugó el pasado martes 1 de octubre lanzándose del segundo piso de la clínica La Sabana, en el norte de Bogotá, donde se encontraba en una cita odontológica continua prófuga de la justicia. Por este caso, el pasado viernes fueron capturados el odontólogo Javier Guillermo Selly y la hija de la ex senadora, condenada a 15 años de prisión por compra de votos, Aida Victoria Manzanedo Merlano. Sin embargo, justamente este martes estos dos implicados quedaron libres luego de que un juez de control de garantías atendiera la petición de la Procuraduría y negara por su parte la medida de aseguramiento que había dictado la Fiscalía.